2. Meghan M. A. R. K. L. E. Afirmó que era el número desafortunado en su carrera temprana, ya que nadie lo elegiría en el programa estadounidense Deal or No Deal, según muestran las cuentas desenterradas. 3. La duquesa de Sussex se hizo un hombre como Rachel Sain en el drama estadounidense Switch que protagonizó durante siete años. Meghan y Harry firmaron el año pasado un acuerdo, que se cree que vale 109 millones de libras para producir contenido original para el servicio de transmisión Netflix. El mes pasado se anunció que Meghan sería productora ejecutiva, junto con el esposo de Sereleton John, David Furnish, de una serie animada llamada Pearl. Mientras tanto, el príncipe Harry aparecerá y será el productor ejecutivo de la docu-serie Heart of Invictus. Un año después de que los Sussex renunciaran a la familia real, se informa que Meghan y Kate, duquesa de Cambridge, se llevan bien después de su ruptura. Una fuente le dijo a U.S. Weekly que las cuñadas han estado en contacto más regular. Dijeron, Meghan ha estado hablando con ella sobre colaborar en un proyecto para Netflix, un documental que destacará el trabajo de caridad de Kate y el gran impacto que ha tenido con su filantropía. Se dice que Kate está «muy halagada» y todo es «muy positivo» entre ellos. Meghan, sin embargo, no tuvo un camino fácil hacia el estrellato en Hollywood. En una entrevista descubierta con Skide, Meghan dijo que apareció como una chica de maletín en la versión estadounidense de Deal or No Deal. Ella describió el papel como «una experiencia de aprendizaje» y dijo que «ay, me ayudó a entender lo que preferiría estar haciendo». Cuando se le preguntó si alguna vez tuvo el caso ganador, Meghan respondió «no creo que lo tuviera». Yo era el desafortunado número 24, que por alguna razón nadie elegiría jamás. Terminaría allí para siempre con estos tacones de 5 pulgadas terriblemente incómodos y económicos, esperando a que alguien eligiera mi número para poder ir y sentarme. La duquesa ha pasado toda su vida en la escena televisiva, ya que su padre era director de iluminación y director de fotografía, mientras que su madre trabajaba como maquilladora. Thomas Markle conoció a la madre de Meghan, Doria Ragland, en el set de la telenovela General Hospital. Al recordar su educación y pasar tiempo en el set de la comedia Married, With Children, Meghan dijo «hubo muchas veces que mi papá decía, «Meg, ¿por qué no vas y ayudas con la sala de servicios de manualidades?» «Esto es un poco extraño para tus ojos de 11 años». Meghan admitió que tuvo algunas dificultades para conseguir papeles en las primeras etapas de su carrera como actriz debido a que era étnicamente ambigua. En un ensayo de 2015 para la revista El, escribió, «no era lo suficientemente negra para los papeles negros y no era lo suficientemente blanca para los blancos, dejándome en algún lugar en el medio como el camaleón étnico que no podía reservar un papel. Trabajó». Después de una serie de oportunidades, Meghan finalmente encontró el papel perfecto en suites. Ella describe a su personaje Rachel Sein como «los ricitos de oro de mi carrera como actriz», donde finalmente estaba en lo cierto. A fines de 2017, después de siete temporadas de gran éxito con el elenco y el anuncio de su compromiso con el duque de Sussex, Meghan anunció su retiro de la actuación. La pareja abandonó infamemente sus deberes reales el año pasado y se fue en avión para comenzar una nueva vida en California. Más recientemente, la decisión de Harry de publicar un libro de memorias el próximo año ha despertado muchas dudas en The Firm. Esto se produce cuando el Sunday Express reveló en exclusiva que Harry regresará al Reino Unido a fines de este año con un equipo de cámara de Netflix a cuestas. Según los informes, estará filmando para su serie documental de Netflix. ¡Suscríbete al canal!